En esta lección vamos a seguir trabajando sobre nuestro troll Te das cuenta que ya ha tomado mucho más forma Hemos agregado mucha gesticulación y mucha estética Aumentando lo que son los gestos faciales y esa sonrisa Obviamente se ve una sonrisa un poco alegre Queremos que se vea más perversa Podemos agregar más intensidad en las cejas Para que se vea mucho más perverso Presionamos el número 1 Disminuimos de tamaño y aumentamos ligeramente la intensidad Posiblemente a 10 Y empezamos a agregar un poco más de volumen En la zona de las cejas Para dar la impresión de enojo Te das cuenta como a medida que aumentemos volumen en esta zona Da la impresión de enojo A nuestro personaje Podemos observarlo desde más lejos Ya se ve mucho más enojado Incluso me parece que hemos exagerado un poco Vamos a la herramienta mover Vamos a levantar ligeramente esta parte Cejas Incluso podemos trabajar en la parte de arriba De igual forma con la brocha estándar Agregar un poco de volumen en esta zona Obviamente al levantar las cejas Va a afectar a la piel que está alrededor Y disminuyendo de tamaño Podemos crear alguna especie de arruga En la frente Obviamente al enojarte Podrías tener ciertas arrugas en la frente En este caso vamos a crear esas arrugas Que se formarían en la frente Te das cuenta como simplemente con la brocha estándar Moviendo la intensidad Estamos creando muy interesantes expresiones y arrugas Incluso para hacer más notorias las arrugas Obviamente hemos botado estos bordes Y justo en las zanjas las podemos exagerar Las pequeñas zanjas que se forman Hacerlas incluso más profundas Dejando presionada la tecla alt Para hacer la función inversa de SIAD Y hundir esas pequeñas zanjas Se va a ver mucho más interesante Lo que sería la gesticulación de nuestro personaje Presionamos F Y te das cuenta como ya se ve mucho más enojado Ya se ve una risa mucho más perversa Incluso vamos a mover ligeramente lo que son las cejas Que me parece que están muy tornadas hacia abajo Vamos a levantar un poco las cejas Y prácticamente ahí está nuestro personaje Incluso podríamos exagerar más las arrugas de la nariz Para darle más intensidad a la expresión Podemos agregar esa pequeña arruga Que se forma justo en esta zona de la nariz Exagerarla No te preocupes de exagerar un poco las cosas Las podemos suavizar posteriormente De igual forma en esta zona de la nariz Incluso hacer un poco más picuda la nariz Y podríamos crear esa pequeña arruga Que viene de la parte del ojo Simplemente no se note mucho ahorita Por el nivel de subdivisiones que tenemos Pero más adelante se verá mucho mejor A medida que tengamos más geometría con cual trabajar Presionamos F Posiblemente hemos exagerado ligeramente esta parte Recordemos para suavizar con la tecla Shift Aumentamos ligeramente de tamaño Con la tecla Shift vamos a dar algunos clics Para quitar la exageración en la expresión Y prácticamente ahí tenemos Incluso en la ceja me parece Que podríamos avisar un poco Para quitar esa exageración Y prácticamente tenemos ahí nuestro troll Prácticamente podríamos empezar A crear A trabajar un poco más en esta zona de la mejilla Prácticamente no hemos trabajado mucho En esa zona de la mejilla Pero eso lo podemos hacer en la siguiente lección Hasta aquí vamos a grabar A grabar, perdón A guardar lo que sería nuestro trabajo Y te das cuenta que Viéndolo de cualquier ángulo Se ve perfecto el modelo Falta trabajar en la zona de las mejillas Y en la zona de las orejas Y te das cuenta la oreja prácticamente está lisa Esta es la oreja que nos hemos traído Con nuestra cabeza base Prácticamente está formada Solo la forma general Y en la parte central no hay formada nada Para que en ZBrush nosotros la trabajemos Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente lección Simplemente vamos a guardar nuestro trabajo Desde el menú Desde nuestra paleta tool Save as En este caso lo vamos a guardar como troll Base 2 ¿Ok? Ok